¡Hola amigos! Soy Jessica y esto es Easy English TV. Hoy vamos a aprender algunos amigos falsos. Así es. Hoy vamos a estudiar falsos amigos, amigos engañosos o falsos cognados en inglés. ¿Y qué es un amigo falsos? Un amigo falsos es una palabra o expresión que tiene una forma similar a la que en una lengua de la persona nativa, pero con un significado diferente. One more time. Es decir, un falso amigo en inglés es una palabra o expresión que tiene una forma similar a el lenguaje nativo de la persona, pero en realidad tiene un significado diferente. En esta lista te voy a mostrar algunos false friends que son muy conocidos y que te pueden ocasionar problemas si no conoces el significado correcto. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas todo. ¡Let's start! Bien, si vemos por ejemplo la palabra carpet, carpet, inmediatamente podríamos pensar dos cosas. Bien que se trata de una carpeta donde se sientan los alumnos, carpeta, pero también podrían pensar que se trata de un folder donde van los documentos, ¿verdad? A eso también le llamamos carpeta. O incluso las carpetas que subimos a la nube o lo que tenemos en el ordenador, ¿verdad? Ahí también ves nueva carpeta y ahí colocamos todos nuestros archivos. Bueno, podría pensarse que carpeta es carpeta y si alguien ve por primera vez esta palabra, la confunde y comienza a formular sus oraciones, podría cometer el siguiente error. Lo cual con esto me quieren decir, imprimí mi tarea y la guardé en una carpeta, ¿verdad? Pero esta oración está incorrecta, esta oración está mal, porque carpet no significa carpeta donde podemos colocar nuestros archivos. A ello simplemente se le llama folder, folder. Y este sí sería un cognado real, ¿verdad? Porque se parece mucho a la palabra que también utilizamos en español, folder, folder. La oración correcta sería, I printed my homework and kept it in a folder. Bien, entonces si carpet no significa carpeta, ¿qué significa? Carpet significa alfombra. Por lo tanto, ¿cómo quedaría una oración correcta utilizando esta palabra? La oración podría ser, por ejemplo, The actors walk along the red carpet. Lo que significa, los actores caminaron a lo largo de la alfombra roja. The actors walk along the red carpet. Entonces, ya sabes cuándo utilizar carpet. No para referirnos a carpeta de folder, sino para referirnos a alfombra. Bien, tenemos la segunda expresión. Educated. Si vemos esta palabra, alguien que no sepa el significado real, ¿qué podría pensar inmediatamente? O ¿a qué palabra podemos asociar en español con esta? Educated. Podríamos pensar que significa educado, ¿verdad? Y alguien podría formular la siguiente oración. Peter is educated because he always says thank you and please. Peter is educated because he always says thank you and please. ¿Qué me quieren decir ahí? Allí me quieren decir, Peter es educado porque él siempre dice gracias y por favor. Pero en realidad esta oración está mal formulada porque educated no es la traducción correcta para educado. En este caso, la oración correcta sería si cambiamos este término por polite. Polite sí significa educado, cortés, amable. Entonces, Peter is polite because he always says thank you and please. Ahora sí está correcta la oración. Bien, entonces, ¿qué significa educated? Educated significa instruido, oculto. Una persona muy conocedora sobre diversos temas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo correcto sería Pablo is an educated person. He knows everything about history and geography. ¿One more time? Pablo is an educated person. He knows everything about history and geography. Ahora sí la oración es correcta. Pablo es una persona culta, es una persona instruida. Él sabe todo sobre historia y geografía. Queremos decir con educated que conoce sobre estos temas. No necesariamente que es una persona cortés. Bien, tenemos la siguiente palabra, fabric. Si alguien ve esta palabra fabric, ¿a qué palabra en español se asemeja? Se asemeja a fábrica, ¿verdad? Entonces, podríamos confundirnos y formular la siguiente oración. Alguien podría intentar decir, he works in the new fabric. He works in the new fabric. Él trabaja en la nueva fábrica. Pero esta oración, una vez más, es incorrecta. Porque fábrica en inglés no se dice fabric. Fábrica en inglés se dice factory. Factory. Entonces, ¿cuál sería el significado de fabric? Bueno, fabric significa fibra o tejido. Por ejemplo, si decimos, This shirt is made of synthetic fabric. Este polo está hecho de fibra sintética. Ahora sí, la oración es correcta. Bien, nuestra siguiente expresión será inhabitable. Cuando vemos esta palabra, ¿qué podríamos pensar? Podríamos pensar que significa inhabitable, ¿verdad? Y podríamos caer en el error de formular la siguiente oración. Mars is an inhabitable planet. Queriendo decir, Marte es un planeta inhabitable. Pero esto es incorrecto, puesto que inhabitable en realidad se dice uninhabitable. Es decir, con este prefijo. Un. Uninhabitable. La oración correcta sería Mars is an uninhabitable planet. Bien, pero entonces sí. Inhabitable no significa inhabitable. ¿Qué significa? Significa exactamente lo opuesto a lo que parece. Es decir, inhabitable es habitable. Esta sería una oración correcta. That island is inhabitable. It has lots of food in water. ¿Qué me quiere decir allí? Esta isla es habitable. Tiene mucha comida y agua. Esa sí es una oración correcta. Bueno, tenemos la siguiente palabra. Sensible. Si vemos esta palabra, ¿qué podríamos pensar? Podríamos pensar que significa sensible y podríamos cometer un error al formular la siguiente oración. She is a sensible girl. She cries watching romantic movies. ¿Qué queremos decir allí? Allí queremos decir, ella es una chica sensible. Ella llora viendo películas románticas. Pero esta oración es incorrecta porque sensible no es sensible. Sensible en inglés se dice sensitive. Sensitive. La oración correcta sería, she is a sensitive girl. She cries watching romantic movies. Bien, entonces, ¿qué significa sensible? Sensible significa sensato. Una oración correcta sería, we were sensible and stay at home. Lo cual es, nosotros fuimos sensatos y nos quedamos en casa. Si vemos la siguiente palabra, sympathetic, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué significa simpático? Una persona simpática, ¿no? Una persona agradable. Y entonces podríamos caer en el error de formular la siguiente oración. She is a sympathetic person who always makes me feel well. Allí estamos queriendo decir, él es una persona simpática. Él siempre me hace sentir bien. Es una persona agradable. Pero, esto está mal, porque una persona simpática o agradable en inglés se dice simplemente nice. La oración correcta sería, he is a nice person, he always makes me feel well. Bien, entonces, ¿qué significa sympathetic? Sympathetic significa comprensivo. Por ejemplo, podemos decir, the principal is sympathetic with the students. El director es comprensivo con los estudiantes. La siguiente palabra, nude, podría ser también un grave error. Por ejemplo, si queremos decir que nude es nudo y queremos formular la siguiente oración. Bien, allí que estamos tratando de decir, I need to make a nude to my shoes. Entonces, necesito hacer un nudo a mis zapatos. Pero, esta oración no es correcta, porque nude no significa nudo. Si quieres decir nudo, tienes que utilizar la palabra nudo. La oración correcta, entonces, es, I need to make a nudo to my shoes. Necesito hacer un nudo a mis zapatos. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué significa nude? Bueno, la palabra nude significa desnudo. Por ejemplo, en la oración, don't say nudes by social media. Lo cual quiere decir, no envíes desnudos por las redes sociales. ¿Ok? Entonces, es muy importante que no confundamos esta palabra. Imagínense, podríamos estar diciendo desnudos en lugar de nudo. ¿Verdad? Que son cosas distintas. Bien, si vemos la palabra conductor, ¿qué podemos pensar? ¿Qué significa conductor, verdad? Y podríamos cometer el siguiente error. Queriendo decir, Raúl tiene cinco carros, él es un excelente conductor. Pero la palabra conductor, por más que parezca, no es conductor, es decir, chofer. No. Para ello, tenemos la palabra driver. Bien, ahora sí, la oración quedaría correcta. Raúl has five cars, he's an excellent driver. Bien, y entonces, ¿qué significa conductor? Conductor significa director. Por ejemplo, en la oración. The conductor gave an excellent performance in the concert. Lo cual quiere decir, el director dio una excelente actuación en el concierto. El director, por ejemplo, de una orquesta. ¿Ok? The conductor. Bien, ¿qué pasa si vemos la siguiente palabra, jamón? Podríamos pensar qué significa acaso jamón y podríamos cometer el siguiente error. Allí estamos queriendo decir, I like pizza with jamón. Me gusta la pizza con jamón. Pero esto también es incorrecto, puesto que jamón no es jamón. Jamón en inglés es jamón. Entonces, ¿qué significa jamón? Jamón significa mermelada. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo utilizando esta palabra correctamente? Bueno, sería, I always eat bread with jamón. Yo siempre como pan con mermelada. Ahora sí hemos utilizado la palabra jamón de forma correcta. Ok, chicos, entonces esos son algunos ejemplos de false friends, falsos amigos, falsos cognados. Si tienes otros false friends o probablemente cognados que no sepas bien el significado, déjale en la caja de comentarios y por allí te estaré respondiendo. O puedes formular dos ejemplos con las palabras que acabamos de estudiar en esta lección. Veamos una lista de false friends muy comunes y que tienes que tener en cuenta de ahora en adelante para no cometer errores. En inglés, let's start. Bien, como ya te había dicho en el inicio, el tema de hoy se titula false friends. Y vamos a ver una serie de videos relacionados a false friends porque es un tema muy importante y que suele contribuir a muchísimos estudiantes de inglés, sobre todo cuando están presentes y iniciando las clases. En primer lugar, veamos la correcta pronunciación. En este caso, pronunciamos la primera palabra como false, false. Y pronunciamos esta palabra como friends, friends. Por favor, no pronuncias jamás friends. Y eso es un favor, no imponerla el friends. Vamos a decir que, friends, es como si poniéramos la i de manera tal que quedara así la palabra. Friends, ¿correcto? False friends. Bien, false friends, o también conocido como falsos copiados en inglés, son un grupo de palabras que al parecer significa lo mismo que en tu idioma, pero no es el caso. En primer lugar, para que puedas entender mejor, te voy a dar un ejemplo de un cocnado real. ¿Ok? False friend, no. Este es un cocnado real. ¿Ok? No es un cocnado falso. Sería, por ejemplo, si yo te digo la palabra doctor, doctor. Si tú ves esta palabra en inglés, doctor, inmediatamente la asocias con el español, ¿verdad? ¿Y cuál es su significado? Bueno, su significado será doctor. En este caso, no hay ningún problema, porque esto es en inglés, English, y esto es en español, Spanish. ¿Correcto? Doctor, doctor, y acá, doctor, inglés, español. A esto de acá se le conoce como un cocnado real. ¿Por qué es un cocnado real? Porque en inglés es igual que en español. No solamente tienen que ser cocnados reales igual escritura, no. También puede ser palabras que tienen escrituras parecidas. Por ejemplo, en el caso de computer, la escritura, si bien es cierto, no es igual a la del español. Computador o computadora, ¿verdad? No es igual. Computer, computadora. Es distinto, pero es muy similar. Entonces, cuando vemos esta palabra, la asociamos con esta otra, ¿verdad? Esto de acá también es un cocnado real. ¿Qué es un cocnado real? Que en inglés y en español, en este caso, son muy parecidos o hasta iguales. Eso es un cocnado real. Pero eso no nos toca estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar false friends. Es decir, lo opuesto a esto. Falsos cocnados. Bien, es importante que conozcamos en primer lugar la definición de false friends. False friends. Word or expression that has a similar word to one in a person's native language, but a different meaning. Nuevamente. Word or expression that has a similar word to one in a person's native language, but a different meaning. Esto significa que un falso amigo es una palabra o expresión que tiene una palabra similar en el lenguaje nativo de la persona, pero con un significado diferente. Es por ello que se le conoce como false friend. Claro, falsos amigos. Nos pasa en la vida real, ¿verdad? Cuando tenemos un amigo falso, ¿qué decimos? ¿Por qué es nuestro amigo falso? Bien, porque esta persona no es lo que aparenta ser. Lo mismo pasa con este grupo de palabras que vamos a estudiar a continuación. Ellos aparentan tener un significado igual al del español, pero no significa ello. Y en muchas ocasiones nos pueden jugar una mala pasada. Es por ello que te invito a tomar nota en esta clase. Te va a ser muy útil. Bien, estoy segura que has visto estas palabras en algún texto o en algún momento, en alguna situación y probablemente la estés asociando incorrectamente. Veamos. ¿Qué pasa si alguien ve por primera vez esta palabra, dinner, y la asocia inmediatamente con dinero? Ah, dinner seguro es dinero y comienzan a armar su oración. Por ejemplo, ¿qué pasa si colocan? I need dinner to buy food. Queriendo decir, necesito dinero para comprar comida. Esto está mal. Esto es incorrecto. Dinner no se usa de esta forma. Dinner no quiere decir dinero. No vayamos a confundirnos. Si queremos referirnos a dinero, debemos utilizar la palabra money. La oración correcta entonces sería, I need money to buy food. De esa forma queda la oración correcta y allí estaríamos diciendo, necesito dinero para comprar comida. I need money to buy food. Correcto. Bueno, Jessica, entonces si dinner no es dinero, ¿qué significa? Dinner significa cena. Breakfast, lunch, dinner. Desayuno, almuerzo, cena. Dinner. Ahora, un ejemplo utilizando correctamente la palabra dinner sería, The dinner was delicious. The dinner was delicious. Ahora sí, esta oración está correcta. La cena estuvo deliciosa. The dinner was delicious. Bien, veamos el ejemplo número dos. Edeon. Si vemos esta palabra por primera vez, ¿qué podríamos pensar? Sí, probablemente pensaríamos que Edeon significa idioma y podríamos cometer el siguiente error. Podríamos decir, I'm learning a new Edeon. Queriendo decir en español, estoy aprendiendo un nuevo idioma. No hagas esto, esto está mal. Incorrecto. ¿Y por qué eso es incorrecto? Porque idioma en inglés se dice language. Entonces, ¿cómo sería esta oración? Utilizando la palabra correcta. Bueno, sería, I'm learning a new language. Ahora sí estoy diciendo, yo estoy aprendiendo un nuevo idioma. Una vez más. I'm learning a new language. Entonces, Jessica, si Edeon no significa idioma, ¿qué significa? Edeon significa modismo. Por lo tanto, utilizando esta palabra de manera correcta, podríamos formular la siguiente oración. Idioms are an important part of everyday English. Idioms are an important part of everyday English. Lo cual significa, los modismos son una parte importante del lenguaje diario en inglés. Por allí, puede que quieras saber un ejemplo de un Edeon en inglés. Bueno, vamos a ver algo sencillo. Cuando, por ejemplo, decimos en inglés, A piece of cake significa pan comido. En lugar de decir fácil, decimos A piece of cake, que es pan comido. Este tipo de expresiones son modismos. O en inglés, Edeons. Bien, enseguida tenemos la palabra discuss. ¿Qué pasa si alguien ve la palabra discuss por primera vez? Puede pensar inmediatamente que discuss significa discutir. Y podría cometer este grave error. Y allí la persona podría estar queriendo decir, No somos más amigos porque discutimos ayer. Esta oración es incorrecta. Incorrect. No podemos utilizar discuss como discutir en el sentido de pelear o enojarse. Eso no. Para eso tenemos otra palabra que es argue. Argue significa discutir. Por lo tanto, la oración correcta en este caso será, We are not friends anymore because we... Vamos a cambiar discuss por la palabra correcta que quiere decir discutir. En este caso, argue con una D porque es pasado. Y allí sí está bien lo que queríamos expresar. No somos más amigos porque discutimos ayer. Ahora, entonces, ¿qué significa discuss? ¿En qué caso lo voy a utilizar? Discuss significa debatir. Si bien es cierto, en algunas ocasiones, Discuss podría interpretarse como discutir, pero no es en un sentido negativo. No es en el sentido de pelearse, enfadarse, enojarse, molestarse con la otra persona. Eso no. Eso no es discuss. Eso es argue. Discuss quiere decir debatir. Por ejemplo, debatir un tema, debatir una conversación. Una oración correcta, utilizando la palabra discuss, sería, Let's discuss this important topic. Quiere decir, debatamos este tema importante. Let's discuss this important topic. Pero no significa que vamos a pelearnos, ¿verdad? Sino que vamos a hablar sobre este tema. Si ves esta palabra, ¿a qué palabra en español se parece? Library se parece a librería, ¿verdad? Entonces, es muy probable que alguien quiera formular esta oración. Que I buy my notebooks in the library es incorrecto. Porque nosotros queremos decir, compro mis cuadernos en la librería. Pero librería no es library. Si queremos decir librería, tendremos que utilizar la palabra bookstore o también bookshop. Estas palabras significan librería. Library no. Bien, entonces, la oración correcta sería, I buy my notebooks in the bookstore. Compro mis cuadernos en la librería. Bien, entonces, si library no significa librería, ¿qué significa? Library en realidad significa biblioteca. Obviamente, librería y biblioteca no son lo mismo. Librería, bueno, es el lugar donde uno puede comprar útiles de oficina, cuadernos, lapiceros, entre otros. Y biblioteca es el lugar donde hay libros y podemos ir a leer, a hacer tareas, entre otros. Este es un ejemplo correcto. I borrowed this book from the library. Tomé prestado este libro de la biblioteca. I borrowed this book from the library. Otro error muy común viene asociado a la palabra actually. Si ves la palabra actually, quizás pienses que significa actualmente, ¿verdad? Pero no, actually no es actualmente. Y si lo piensas, podrías cometer un error de manera que podrías formular una oración como la que viene a continuación. Bien, allí probablemente quieras decir actualmente trabajo en un restaurante. Actually, I work in a restaurant. Pero esto es incorrecto, porque actualmente no se dice actually. Actualmente se dice currently. La oración quedaría como currently I work in a restaurant. Pero entonces, ¿qué significa actually? Actually significa realmente, en realidad o de hecho. Por ejemplo, conoces a alguien y lo presentas. Y al momento que lo presentas, puedes decirte quién es ella, es tu amiga. Y tú le puedes decir, no. Actually, she's my cousin. En realidad, ella es mi prima. Actually, she's my cousin. Otro error muy común es asociar la palabra parents con parientes. Por ejemplo, si alguien quiere decir, Juan, Esteban, Flor, and Luis are my parents. Probablemente alguien quiera decir, Juan, Esteban, Flor, and Luis son mis parientes. Pero no, esto es incorrecto. Parientes en inglés no es parents. Parientes en inglés es relatives. Así que la oración correcta sería, Juan, Esteban, Flor, and Luis are my relatives. Son mis parientes. Pero entonces, ¿qué significa parents? Parents significa padres. Para referirnos a mamá y a papá. Parents. Por ejemplo, si digo, Julia and Juan are my parents. Julia and Juan are my parents. Allí sí es una oración correcta. Julia y Juan son mis padres. Otro error muy común puede ser la palabra assist. Por ejemplo, si estás pensando que assist significa asistir, eso está mal. Alguien por allí podría querer decir lo siguiente. Twenty students assisted to the English class. Y probablemente me quieran decir, veinte estudiantes asistieron a la clase de inglés. Esto es incorrecto porque assist no quiere decir asistir. El verbo asistir, es decir, ir a un lugar es, en inglés, attend. Y en este caso, como queremos decir en pasado, vamos a agregarle ed. Por lo tanto, la oración correcta sería, Twenty students attended to the English class. Allí sí dice, veinte estudiantes asistieron a la clase de inglés. Bien, y entonces, ¿qué quiere decir assist? Assist quiere decir ayudar. Por ejemplo, una oración correcta sería, We were assisted by the volunteers. We were assisted by the volunteers. Lo cual quiere decir, fuimos ayudados por los voluntarios. Esta oración es correcta. Bien, ¿qué pasa si alguien ve la palabra contest? Podría asociarla con contestar y podría cometer este error. Podría querer decir, Please teacher, contest my question. Por favor, profesora, conteste mi pregunta. Pero no. Contest no significa contestar. Contestar en inglés es answer. La oración quedaría como, Please teacher, answer my question. Por favor, profesora, conteste mi pregunta. Pero entonces, si contest no significa contestar, ¿qué significa? Contest significa concurso. Por ejemplo, si decimos, Next time I will win the contest. Next time I will win the contest. Esta oración es correcta y quiere decir, La próxima vez ganaré el concurso. Next time I will win the contest. Si ves la palabra large, podrías pensar que significa largo y podrías formular la siguiente oración. The giraffe's neck is large. The giraffe's neck is large. ¿Y qué quieres decir ahí? Ahí quieres decir, El cuello de la jirafa es largo. Pero esto es un error, porque largo en inglés no es large. Largo en inglés se dice long. Long. La oración correcta sería, The giraffe's neck is long. Bien, entonces, Si large no significa largo, ¿qué significa? Large significa grande o amplio. Por ejemplo, Una oración correcta sería, The hotel rooms are large. Las habitaciones del hotel son grandes, las habitaciones del hotel son amplias. Otro error muy común es asociar la palabra realize con realizar. Y hasta podrían escribir este ejemplo. I realized the math exercises. Queriendo decir, Yo realicé los ejercicios de matemática. Esto es incorrecto porque realize no significa realizar o hacer. Realizar o hacer simplemente did. I did the math exercises. Yo hice o yo realicé los ejercicios de matemática. Bien, entonces, Si realize no es realizar, ¿Qué significa? Realize significa darse cuenta. Por ejemplo, Si decimos, During the conversation we realized we were from the same city. Durante la conversación nosotros nos dimos cuenta que nosotros éramos de la misma ciudad. Realize es darse cuenta. Bien, chicos, Si ustedes conocen otros false friends, Déjenle los comentarios para poder analizarlos y explicarlos. En una próxima oportunidad seguiremos estudiando más false friends, ya que como puedes ver, son un grupo muy grande de palabras que en muchas ocasiones pueden confundirnos. Y si los utilizamos de una manera incorrecta, podríamos estar diciendo algo que no tiene para nada sentido. Entonces, es muy importante que conozcamos los significados. No olvides repasar todas las expresiones que hemos estudiado hoy para que no vuelvas a cometer esos errores con estos falsos cognados, falsos amigos, false friends. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva lección, te llegue la notificación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Todos los enlaces los dejamos en la caja de descripción, donde además dejamos los enlaces para que visites nuestro blog, donde puedes encontrar todas nuestras clases para leerlas y hasta imprimirlas totalmente gratis. No olvides compartir este video para ayudar a más personas. Nos vemos en una próxima lección. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.